A Cristina lo que es de Cristina y al pueblo lo que es del pueblo. Esa Cristina que acaban de escuchar, que acabamos de escuchar, anduvo circulando, lo tiró al ruedo ella misma este fin de semana. Y claro, lo menos que podemos hacer es coincidir con algunas de las cuestiones que Cristina tiró. Y quiero decir esto, porque hay muchos que me critican, porque le pego a Cristina, porque le pego a Máximo. Por eso estuve pensando mucho este fin de semana. A ver, muchos dicen, no hay que pegarle a Cristina, Cristina ya lo dio todo, Cristina esto, Cristina el otro. Muy bien, Cristina es la más inteligente, Cristina es, no hay que tocarla, Cristina es la jefa. Y ahí la cagaron, por lo menos conmigo. Y creo que con mucha gente, porque he estado en muchas reuniones políticas de muchos, algunos progresistas que adoraban a Cristina, y que si bien no se atreven a criticarla, ya empiezan a ver que lo que ella hizo, desde 2013 para acá, no fue bueno. Y entonces, a ver, ¿qué hizo Raúl Alfonsín? Alfonsín, pacificó el país. De no haber sido presidente Raúl Alfonsín, este país hubiera seguido en la vorágine violenta que se vivía en la interna del peronismo. Estoy seguro de eso como peronista, lo digo. Herminio Iglesias, Luder, el sindicalismo ortodoxo, la izquierda, Ubaldini, hubiera sido un despelote. Alfonsín vino, paró la pelota, pacificó y nos permitió ordenarnos. Llevó tiempo. Pero cuando vino la ola neoliberal, esa que privatizó todo lo que no se podía privatizar, Alfonsín se negó a hacerlo. Y el peronismo de Menem, que era el próximo líder que iba a gobernar, lo corrió por izquierda Alfonsín. Pero sabía Carlitos Menem que las privatizaciones se venían y las iba a hacer él. Y eso fue lo que hizo. Privatizó, y ayer estaba enumerando, siempre recomiendo la lectura de la ley Omnibus 23.696. Se privatizó obras sanitarias, se privatizó gas del Estado, YPF, yacimientos carboríferos fiscales, ELMA, que era la flota argentina que llevaba los productos de Argentina al mundo. Se terminó, no nos quedaron barcos. Se vendieron los barcos y los barcos que hoy tenemos y que andan por el río Paraná, el mar argentino y todo lo demás, son extranjeros. Se cerraron los astilleros. Se privatizó el 11, Canal 11 y Canal 13, y 10 radios que estaban en el área del Estado. Se privatizó Vialidad Nacional, se privatizó Aerolíneas Argentinas, se cerraron los ferrocarriles. Todo eso en una ley como la que quiere hacer ahora, y que seguramente va a enviar al Congreso, mi ley. Hay que pararle la mano, no hay que votarle esa ley, no hay acuerdo de gobernadores que lo puedan sostener. Pero volvemos a Cristina. Néstor y Cristina, su gobierno, y cuando estaban los dos fue cuando mejor funcionó el gobierno, porque a Cristina hay que reconocerle que es la mejor oradora de la revolución justicialista. Ni Evita, ni Perón, tuvieron la capacidad que tiene Cristina de hacer un discurso, ponerle pasión, convencer, porque ese discurso que escuchamos hace un ratito lo hizo en el G20, en un lugar en Europa, donde no están ahí los aplaudidores que se pueden contratar, o de estos adherentes que solamente aplauden y nunca escuchan y nunca discuten a ningún dirigente. Cristina avanzó como pudo, y Néstor avanzaron como pudieron, con restituir parte de la destrucción que hizo Menem con esa ley de reforma del Estado. ¿Y por qué me meto con esa ley? Porque esa ley es la que dio vuelta al Estado. Nosotros teníamos un Estado benefactor, un Estado que además de salud y educación y seguridad, tenía todas esas empresas que digo, temas en las empresas energéticas, las empresas de transporte, todo eso se privatizó, y entonces el Estado se quedó sin herramientas para planificar, se quedó sin herramientas para ganar y obtener recursos económicos. Esos recursos y esas ganancias que tenía el Estado pasaron a manos privadas. Y todos los gobiernos, incluido el de Néstor y Cristina, asumieron con el Estado neoliberal, con el Estado privatizado, entonces es muy difícil gobernar con el Estado privatizado. Recuperaron aguas argentinas, los dos, recuperaron, al principio nomás, recuperaron aerolíneas, después de muchos años, pero lo hicieron, recuperaron YPF, a su manera, no fue el YPF de Moscón, y no fue lo que decía Scalabrini, no, pero bueno, para la etapa fue bueno, y eso lo hizo Cristina y Néstor, con una gran valentía. Ellos inscribieron a Argentina en la liberación de la patria grande, junto a Hugo Chávez, junto a Lula, a Evo Morales, Rafael Correa. Cristina tuvo hechos de valentía, que pararon el golpe en Bolivia, que pararon el golpe en Ecuador, que se fue a Honduras. La valentía de Cristina no está puesta en juicio. Hizo cosas muy valientes, que ningún otro presidente hizo. Se fue a Honduras, ¿se acuerdan? Cuando lo volteaban a Zelaya, no pudo entrar, estuvo en otro país cercano. Se fue a Bolivia, armó una reunión del Mercosur, de lo que fuera, y ganó que la derecha latinoamericana no apoyara el golpe contra Evo Morales. Eso es valentía, eso es coraje, eso es política. Pocos, pocas, ninguna, como Cristina. Y eso vale, y de eso no nos vamos a desdecir. Si no fuera por Cristina Fernández de Kirchner, no Néstor, Néstor es Cristina, no habría ley de medios. Y les digo una cosa, yo reivindico la movilización popular que se hizo por la ley de medios. Yo soy uno de los protagonistas de ese trabajo. Recorrimos el país discutiendo en iglesias, con las fuerzas armadas, con todos los sectores para que saliera la ley de medios. Pero no se hubiera hecho esa ley de medios si Cristina no la bancaba. La bancó y tan fuerte fue la movilización popular, por eso es importante atar gobierno con movilización popular. No se podría haber logrado, si Cristina no firmaba, si Cristina no impulsaba el texto de esa ley. Un texto revolucionario que ningún otro país tuvo, ni tiene. Uruguay acaba de retroceder con la ley de medios que tenía Uruguay, muy parecida a la nuestra. La nuestra, aún con Macri, no se pudo voltear. Se volteó la parte de la desmonopolización, lo digo siempre. Pero no se volteó el derecho de muchos como nosotros, que sin recursos económicos accedemos a tener un micrófono. Muchos, a lo largo y a lo ancho del país. Eso fue Cristina. Ahora, entonces, ¿por qué le pegás a Cristina? Le pego, porque después de 2013, todo eso bueno que hizo, toda esa cosa gloriosa que hizo. Siempre me acuerdo, yo estaba en Telesur, y los cubanos y los venezolanos cuando, que estaban ya enamorados de Néstor Kirchner, que les llevó un tiempo, ¿eh? Porque ellos, con la visión de un partido comunista extraño que recorre Latinoamérica, lo miraban de reojo a Néstor Kirchner. Pero finalmente fueron y bancaron a Néstor Kirchner. Y se preguntaban, y me preguntaban, ¿Cristina está a la derecha de Néstor Kirchner o está a la izquierda de Néstor Kirchner? Es Néstor Kirchner, decía yo. Confiando. Porque fuimos de los primeros, yo voté a Néstor Kirchner, ¿eh? Les aviso, gracias a Luis de Lía, voté a Néstor Kirchner. La visión de Luis de Lía, tanto se critica, porque también comete errores como cometemos todos, el que nos ayudó a votar a Néstor Kirchner en primera instancia fue Luis de Lía. Bueno, que pasó al kirchnerismo y se convirtió en bandera popular a Néstor Kirchner y a Cristina, que fue Luis de Lía. Porque ninguna otra organización de las populares lo bancó desde un principio a Néstor Kirchner. Y a Cristina Fernández de Kirchner. Por eso fue en cara. Pero bueno, no quiero hacer la apología de Luis de Lía, sí, poner en su justo lugar a cada uno de los compañeros que vamos mencionando. Ahora, Cristina, en el 2013, cuando se vio, fue gloriosa la actitud que tuvo en 2008, cuando se produce el golpe mundial de la financiarización de la economía. Y parecía que se caía y se venía el mundo abajo. Ella salvó a la Chevrolet para que no se fuera de Argentina. Sí, esa que está ahí en la entrada de Santa Fe de Rosario. Fueron sus políticas, acompañada de Carlos Tomada, acompañada de Timerman. Ella paró un avión que vino de Estados Unidos con armas. con Timerman. Ha hecho cosas gloriosas. Que ningún otro presidente hizo. Además con la mística, con la pasión que lo hizo. Que nadie me diga, yo soy kirchnerista porque el kirchnerismo asumió muchas de las cosas que nosotros traíamos durante muchos años. Muchos creíamos que nunca íbamos a poder vivir las cosas que se hicieron bajo el gobierno kirchnerista. Aquellos que veníamos de los 70, del peronismo de izquierda, de ese que yo defiendo. Pero también la izquierda, el progresismo, que no lo entendió a Néstor Kirchner, se enamoró de Cristina y después ahora son los primeros en decir que no se le puede hacer crítica. Sí, le hicimos crítica a Perón o no íbamos a criticar al Perón que alentaba a López Rega. El dolor que tuvimos nosotros con todos los errores que se cometió desde la izquierda peronista y no estoy hablando de montoneros ni de las fuerzas armadas guerrilleras. Que también hay que defender porque muchos de esos compañeros dieron su vida para que Perón volviera. Y dieron su vida para que en la Argentina la revolución se llamara peronista. Ahora, ¿para qué decís todo eso y después le pegás? Porque desde 2013, cuando Cristina habla de sintonía fina, es ahí donde ella no se atreve a cruzar el Rubicón. ¿Tenía que hacerlo? Sí. ¿Podía hacerlo? No lo sé. Pero quedó la mística y no quedó la convocatoria popular. Néstor Kirchner para enfrentar a YPE, a YEL y a todas las empresas privadas invitaba a nosotros, las organizaciones sociales a pararse frente a las estaciones de servicio. Y lo puteaban y lo querían voltear. Cristina también tuvo la valentía de hacer la 125. Y Néstor de bancarla y las organizaciones de salir a la calle para enfrentar los piquetes de la soja de la oligarquía. Ahí se vio y ahí fue una opción de vida importante. Y gracias a esa 125 se dieron cuenta Néstor y Cristina que había que hacer algo con los medios y de ahí se acercaron a quienes veníamos trabajando con la ley de medios. Y no estoy mintiendo. Ahora, Cristina es una buena presidenta. Fue la mejor presidenta. Es la mejor oradora. La oradora de la revolución, como decían de Castelli, de la revolución justicialista. Porque, como digo, ni Evita ni Perón tuvieron la altura y la pasión de ella para explicar algunas cosas. Ahora, en ese audio que pusimos ya hay cosas para discutirle. porque ella dice que está peleando contra la financiarización de la economía. Que esa financiarización de la economía que está atacando al capitalismo hay que salir a defenderla con más capitalismo. Eso dice Cristina. No. Ahí se equivoca. Porque la financiarización de la economía, como vengo diciendo, es la etapa superior del capitalismo. Así como Lenin dijo que el imperialismo era la etapa superior del capitalismo. Hoy tenemos que decir que la financiarización de la economía, esa que hace del anarcocapitalismo, como ella dice, sin producción, el desarrollo capitalista, ese desarrollo capitalista es el que nos está llevando a la muerte. Que Alcir Argumedo nos decía, de 7.000, 8.000, no sé cuántos millones somos los seres humanos en el mundo, 3.500 son personas de descarte. Alcira revisaba a Marx. Alcira revisaba a Marx. ¿Por qué? Porque Marx decía que los desocupados eran el ejército de reserva para que bajaran los costos de los trabajadores. No. No, hoy no le importa al capitalismo, al anarcocapitalismo, no le importa ese ejército de reserva. Le importa solamente el enriquecimiento de la mayor, de la menor cantidad de gente posible, por eso se van matando entre ellos los capitalistas. No. Hay que salir a confrontar con el capitalismo. Y el último error que quiero decir de Cristina, de todas las cosas que hable bien, no me voy a desdecir nunca en la vida, pero ella no es una conductora. Ella no moviliza al pueblo. Su metodología es la de hacer cosas mientras está en el gobierno del Estado. Por eso, cuando lo pone a Massa, cuando lo pone a Alberto Fernández se equivoca y ella lo sabe, porque ellos no van a hacer lo que ella haría desde la presidencia de la nación. Y entonces nos lleva a esta derrota. Y el otro error de Cristina es creer, como pasó en el año 2013, que cambió en todos los ministerios y metió gente de la cámpora. Porque ella decía que los viejos nos teníamos que ir, nos fuimos, nos jubilaron antes dentro del kirchnerismo, y lo digo por mí y otros muchos más importantes, para poner a los jóvenes. Y hizo un trasvasamiento generacional erróneo, porque esos jóvenes no sabían lo que eran todas estas cosas que nosotros estamos hablando. Y entonces empezaron a gobernar con la soberbia y atados a la pollera de Cristina. Y hasta el día de hoy siguen siendo así. Tendrán que hacer una revisión muy importante. Cristina y la cámpora para empezar a ser reconocidos. Ponerse en igualdad de condiciones. ¿Cómo Cristina en igualdad de condiciones? Sí. Sentarse a discutir con todos. Y de ahí no nos va a parar nadie. Ahora, si todos creen que Cristina es la jefa y que hay que hacer lo que Cristina dice, yo, Néstor Picone, te dice, eso no sirve. Hay muchísimos dirigentes. El otro día me decían, bueno, pusimos a masa porque era el mejor que había. Mejor que había para ustedes, que eran tres o cuatro que estaban pensando. Hay cientos, miles de dirigentes a lo largo y a lo ancho del país. Hay que democratizar el movimiento nacional y popular. Así comenzamos este salir por arriba.